Buenos días, muchas gracias por la presencia. Mi nombre es Sebastián Apesteguía y él es Pablo Gallina. Somos investigadores del área de paleontología de la Fundación Azara, Universidad Maimónides e investigadores del CONICET. Estamos acá para presentarles un nuevo dinosaurio que está en este mismo momento saliendo la publicación. Y entre los dos les vamos a contar lo más brevemente y rápidamente que podamos de qué se trata este nuevo descubrimiento y por qué es diferente a otros dinosaurios de los que en nuestro país la Argentina da tanta cuenta cada año. Bueno, el hallazgo procede de la provincia del Necuen, una localidad cercana a la Villa del Chocón, que está a 80 kilómetros al sur de la capital, en un sitio que se llama el Cañadón de las Campanas. Cuando fuimos a hacer las primeras exploraciones, tuvimos la suerte que del primer día, en las primeras caminatas, hallar un sitio con no solo el esqueleto, o los primeros restos del esqueleto de Meraxis, sino otros esqueletos de dinosaurios de cuello largo, herbívoros. Y los primeros restos nos indicaban de que los huesos provenían de un nivel que corresponde a una formación geológica que se llamaba formación Winkel, que tiene unos 93 millones de años aproximadamente, de la cual conocemos otros dinosaurios, ya de esa formación, tanto carnívoros como herbívoros, por lo tanto nuestro interés fue buscar en esa zona. Y en el campo, cuando hallamos estos restos, nos encontramos con la dificultad de que por sobre el nivel de los huesos teníamos que trabajar dos metros de arenisca consolidada, digamos casi como si fuese concreto, para llegar al nivel de los huesos y poder exhumarlos. Por eso es que el trabajo de campo y de laboratorio llevó muchos años, muchas campañas, y mucho esfuerzo del grupo de gente que trabajó, que fuimos muchos. Esta conferencia les cuento que tiene su simultánea en este mismo momento en la Villa del Chocón, donde está el otro investigador, Juan Canales, anunciándolo, y está también nuestro colega de Estados Unidos, Pete Makovicki. Los huesos que hemos encontrado de este animal, como pueden ver, son los que están en blanco. Siempre en los hallazgos de dinosaurios faltan huesos. Estos animales eran muy grandes, estamos hablando de un animal de entre 11 y 12 metros de largo, así que cuando se moría, imaginen que todo ese cuerpo quedaba a la intemperie mucho tiempo, y entonces muchos huesos se perdían, se los comía un carroñero o lo que fuera. En este caso tenemos una enorme cantidad de huesos que nos permiten saber exactamente las medidas de cráneo, de los brazos, de las piernas. Sí, justamente la información que nos brindan los brazos y las piernas son datos novedosos de estos dinosaurios gigantes, carnívoros, y particularmente de estas familias, no teníamos restos y registros de, por ejemplo, la anatomía de los brazos. Entonces, por primera vez, vemos cómo era la forma y la anatomía de estos animales, particularmente en el caso de los brazos. Y bueno, después ahora se va a tener que comentar una peculiaridad de estos, que comparte con otros grupos de dinosaurios carnívoros gigantes la reducción de esos brazos, ¿no? Eran bichos muy grandes, con grandes cráneos, pero con brazos cortitos. Sí, habitualmente los paleontólogos a lo largo de muchos años siempre se preguntan, ¿no? ¿Para qué les servían esos brazos tan chiquitos que tenía? Porque son los brazos del tamaño de los brazos de una persona en un animal de 12 metros de largo. Entonces, ¿para qué les servían? Bueno, la verdad es que a nosotros los investigadores eso no nos importa. Y les digo por qué, porque nunca lo vamos a saber. O sea, son hipótesis que podemos tirar al aire, pero la verdad es que no nos importa. La evolución funcionó así. O sea, el proceso evolutivo hacía que tuvieran un gran crecimiento de las cabezas, de los cráneos y una reducción de los brazos. Sí nos importa saber por qué pasó eso en el término evolutivo, pero no para qué los usaba, porque probablemente nunca los sepamos. Sí podemos apreciar una cosa. Meraxes, como la mayor parte de los dinosaurios carnívoros del grupo de los carcarodontosaurios, me voy a desplazar un segundo para este lado, tenía los huesos de la parte de arriba de la cabeza muy ornamentados. Tenía protección en el hueso de la nariz, del dorso del cráneo, y esto permitía que estos animales cazaran corriendo a una presa y golpeándola lateralmente con la cabeza. Entonces, al voltear a la presa, al desestabilizarla, ahí sí actuaba el pie. Meraxes podía pisar a la presa y clavarle esta enorme garra que tiene, que es justamente una de las más impresionantes características de Meraxes. Tiene una garra del dedo interno, del dedo segundo, que es de más del doble de tamaño que cualquiera de las otras. Esto nos indica que era un arma. Y esta arma no es novedosa en los dinosaurios carnívoros. La tienen, como ustedes habrán visto, todo el grupo de los velociraptores y ese grupo. No es lo mismo. En Meraxes no estaba tan desarrollada como gancho. Acá era un arma y tiene filo. Esta garra tiene filo. Entonces, nos consta que seguramente este animal volteaba a la presa, la pisaba y la apuñalaba contra el piso de modo de fijarla. No es el arma con que mata. Este animal mataba con la cabeza. La cabeza enorme, con dientes, grandes dientes a la mitad del maxilar que permiten clavar a la presa. Esto era un arma de mantenimiento contra el piso del mismo modo que la usan hoy día las chuñas. Las chuñas son aves que viven en la zona de Santiago del Estero, en Formosa, en todo el norte argentino, digamos. Y las chuñas hacen justamente eso. Tienen una garra interna del dedo 2 desarrollada con la que hacen exactamente lo mismo. Así que ese modo de cazar, evidentemente, en distintos linajes, se ha perdurado a lo largo del tiempo. Bien. Ah, sí. Una cosa también interesante que pudimos realizar con el esqueleto de Medaxes es que su grado de preservación, la calidad de los huesos es realmente fantástica. Se ve la superficie de los huesos, las inserciones de la musculatura, una cosa realmente fantástica. Y logramos realizar cortes petrográficos, o sea, son cortes delgados del hueso para ver en microscopio y para analizar cómo crecían, la dinámica de crecimiento de estos dinosaurios. Y entre otras de las cosas, también se podía estimar una edad del individuo. Y en base a eso pudimos estimar que el individuo de Medaxes es del individuo de dinosaurio más viejo que conocemos, con aproximadamente unos 43, 45 años. Los registros que teníamos de otros dinosaurios carnívoros de gran tamaño, por ejemplo, varios ejemplares de dinosaurios del hemisferio norte, los individuos más longevos eran de algo más de 30 años, 32, 33 años. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un individuo bastante adulto para lo que conocíamos también. Y eso nos viene bárbaro porque muchas veces las dudas con los dinosaurios es si estamos frente a un adulto o a un joven. Entonces, no sabemos si iba a crecer más. Bueno, con Medaxes era un viejito. O sea, estaba bastante cerca del adiós. Bueno, ahí está algo ya lo que mencionaba Seba. Estos son los huesos originales del cráneo. Como ven, es gran parte, con excepción de lo que es la mandíbula inferior, pero es gran parte de la parte superior del cráneo y la parte posterior, con toda la parte del interior del cerebro. Esto nos va a permitir a futuro realizar por medio de tomografías el análisis de la anatomía blanda y conocer el tamaño y distintas características de la parte interna del cráneo de este dinosaurio. ¿Esto es el tema de la reducción? Sí, lo que les mencionaba es como pasaba con otros... En todos los linajes de grandes dinosaurios carnívoros tenemos una característica que seguramente nos han llamado la atención a todos cuando éramos chicos y es que cabezas grandes y brazos pequeños. Esto se da en los carcardontosauridos como Meraxes, se da en los tiranosaurios y se da en los abelisaurios. O sea, siempre tenemos esa correlación. Y bueno, tenemos que estudiar un poco la genética de qué puede haber causado eso, pero claramente es un mecanismo evolutivo que les funcionaba. O sea, dinosaurios carnívoros más grandes usaban más la cabeza y las patas que los brazos. Hay otros linajes donde los brazos se desarrollaron mucho más y que terminaron siendo las aves. Bueno, acá tenemos finalmente unas reconstrucciones sobre este animal. Esta fue realizada por el paleoartista Carlos Papolio y esta otra por el paleoartista Jorge González. Las dos son de Meraxes. Muchas gracias. 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 Gracias.